Queremos invitar a toda la comunidad de San Antonio, la municipalidad de San Antonio a través del Departamento de Cultura está preparando un espectáculo maravilloso para que celebremos este domingo 12 de junio a las 19 horas en el gimnasio José Rojas Zamora la celebración de nuestro nomástico San Antonio de Paua y vamos a tener la participación de una orquesta maravillosa que son los rumberos del 900, una orquesta que pretende recordar y revivir esta maravillosa época de los años 50 vamos a tener músicos famosísimos que formaron parte de la banda Guambalí, de la orquesta Guambalí, de los Peniques, de Ritmo Juventud de la Cubana Camp y de muchos más, vamos a tener grandes sorpresas y que mejor que celebrar esta fiesta con Valentín Trujillo un gran músico chileno, también dentro de este marco de celebración vamos a homenajear a los músicos de San Antonio músicos que son sumamente importantes y valiosos para nuestro patrimonio y por supuesto también a los músicos de Santiago a nivel nacional, vamos a tener una gran celebración, un homenaje para ellos así que le esperamos a toda la familia que este domingo pueda celebrar con nosotros a las 19 horas el 12 de junio en el gimnasio ex Montemar de San Antonio Gracias por ver el video